Y todo un veterano ya, no bueno, veterano tampoco, porque yo le veo como un pincelito y le veo muy joven, pero a mí siempre me traen muy buenos recuerdos, mi época más bien de aficionado, de cuneta, de sus inicios además también, y siempre que hablo con él siempre me traen aquellos recuerdos, 205, aquel que tenía las bandas moradas por abajo, el Clio más tarde, las copas, y ahora te metes con todos estos jóvenes que te ha costado, pero por fin ha llegado la victoria en la challenge, Valen, hombre, enhorabuena, que sé que ha costado mucho, que muchas veces te preguntó, me dice, Toñín, no puedo más con estos, ni con el coche, ni conmigo mismo, ni con nada, ¿verdad? Corren mucho, hay que ir empujándoles todo el rally para hacerles que se salgan, que tengan problemas, que fuercen y poder ganarles, la verdad que va muy rápido y bueno, un poco con perseverancia y paciencia, al final les hemos conseguido ganar, aunque sea en esta carrera, ya veremos las siguientes. Ya veremos, ya veremos, pero la lucha además es que cómo van ellos, van y vas. Van muy rápido y si quieres estar a ese nivel, pues te obligan, en algunos sitios llegas y estás más cerca, en otros no, pero bueno, es lo que es, las carreras son así, no puedes estar siempre ganándoles en todos los sitios, ni ellos a ti, tarde o temprano, pues un día surge un problema, un día hay que estar ahí. Además, era un rally difícil. Es difícil, la lluvia de ayer puso los tramos muy delicados, resbalan mucho, esta mañana ha sido una pista de patinaje y había que aguantarse en la carretera, por la tarde ya estaba un poco mejor, pero bueno, es un rally bonito. Si no hay dificultades, tampoco tendría gracia. No es lo mismo, ¿verdad? No tendría gracia, tiene que ser así, tiene que ser así. Bueno, y en el Nacional, con el Suzuki, parece que nos está costando, ¿verdad? Que es que también, que es que no es solo en casa, que es que hay que salir a correr fuera, ¿verdad? El nivel de un Campeonato de España, obviamente, es, si quieres, más alto. El Suzuki es un coche, llámese muy de serie, si te adaptas bien a él, consigues ir rápido, si no, no tanto. Nosotros vamos, un poquito a poco, haciendo nuestras carreras, estamos ahí peleando para entrar en premios en todas las carreras y bueno, al final nos lo pasamos bien, nos olvidamos un poco de los que llevan cuatro años de ahí, pero bueno. Traer un poco de sobre en el dinero, al revés, un poco de dinero en el sobre y bueno, para la próxima carrera. Para gastarlo en el siguiente rally, si está clarísimo. Sí, un lugar a dar. Así es, así. Bueno, un placer y felicitarte por esta victoria otra vez más, que me alegro muchísimo, hombre. Muchas gracias. Otros que poco a poco van tomando, han tardado en coger la temporada, pero han vuelto otra vez y ya están haciendo de las suyas. Javi. Hoy un día, buen día, ya han salido bien las cosas. Sí, por la mañana y nosotros nos hemos dormido, pero bueno, luego ya las segundas pasadas mucho mejor y por la tarde mucho mejor. ¿Os habéis dormido? Es que la cosa ha estado muy delicada, que no ha estado ni para correr. Un poco de todo. Sí, ¿no? Pero no, no, sí, nos costó coger un poco el ritmo por la mañana. Íbamos a ir a arriesgar. Ni un susto en todo el rally, eso también cuenta. Oye, después de una temporada sin correr, parece que no estabais oxidados, ¿eh? No, practica en casa y eso, este. ¿La play o qué, Javi? ¿La play? Sí, con ordenador. No, pero en ordenador no es igual que el asfalto, no me fastidies, ¿eh? No, no, ahí cuando sale la braguilla y a ver, y se va notando cada día, se nota más. Se nota más, ¿no? Sí, sí. Que han venido los asturianos que, joder, cómo corren. Pero con esos no hay que estar, porque esos normalmente están. Y el compañero Turiní, ¿eh? ¿Cómo anda? Claro, con Turiní hay, bueno... Esos más y dos menos, pero bueno. Sí, sí, pero ahí estamos. Hoy ha caído, ¿eh? Ha quedado adelante, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, ahí habéis estado en la lucha y eso es lo importante. Sí, sí, ahí hemos estado con ellos y bien. Bueno, pues nada, siguen las carreras y ahí metidos ahora vais a seguir en la lucha ahí con los demás, ¿no? Hay que intentarlo, por lo menos. Hay que ponérselo difícil, ¿verdad? Sí, eso es. Un placer estar con vosotros, ¿vale? Igualmente, señor. Bueno, y con la propulsión, ¿no? Ha tocado porque es difícil. Con un Porsche, con un BMW ahí arriba, Héctor, es difícil ganar la propulsión. Ni de reojo, ¿verdad? Pues sí, imposible competir con esos coches. Son una pasada y bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Satisfecho con la actuación. Satisfecho bastante, porque llegar aquí, después de todos los tramos que hemos pasado, y por la mañana que estaba muy delicado, pues... Bien. Hay trampas esta mañana, ¿eh? Pasado un poco de miedo. Sí, ¿verdad? Sí. Patinaba por todos los lados. No más que había que verlos en el primer tramo. Patina, patina, patina. Es que era el denominador común, ¿eh? El segundo, la verdad, es que mejoró todo y ha ido secando todo y al final hemos acabado con seco perfectamente y rápidos. Y eso lo he visto yo cruzar, que eso es lo bonito, ¿verdad? Sí, sí, eso... Es que no cruzaba ni por la mañana. Es espectáculo guapísimo. Sí, sí, sí. Está bien. Desde luego que, oye, se puede decir que una victoria con la propulsión, ¿eh? Porque ya después de los Burgos, de Marcos, es difícil estar con ellos. Sí, la verdad es que sí. Después de... No vamos a competir con ellos. O sea, que entre nuestra categoría, pues los primeros. Pues nada, felicitaros y gracias por estar con nosotros, ¿vale? Venga, gracias. Y la victoria del Grupo N, que lejos de que hemos tenido un rally sin misubisys, pues los Clio todavía están en homologación del Grupo N y tenemos aquí al vencedor. Enhorabuena, ¿eh? Gracias, gracias. Oye, que Pablo siempre dice, ¿no? Que ojalá vinieran nuestros amigos de Euskadi, que les echa de menos, que tienen que venir más de aquí, porque él está a sus anchas. Corre aquí en casa, no tiene ninguno. Pero ya habéis venido y le habéis mojado a oreja. Ahora vendrá por ahí. Ahí lo tenemos, ya verás. Bueno, bueno. No, ha estado bien, ha estado bien. Pablo también ha corrido mucho. Y lo bonito sería eso, ¿no? Que viniéramos nosotros, que él también venga a nuestra zona y que se haga ahí un ambiente de carreras, ¿no? Pero que él no le sacamos de aquí Cantabria, del límite, ¿eh? Hay que empujarle, hay que empujarle para allá. Ahora le vamos a echar el perro, ya verás que vaya él a visitaros. ¿No vais a venir vosotros siempre? Bueno, ahora le vas a buscar un poco las cosquillas. Vamos a buscar las cosquillas. ¿Y el Copi qué? Un día también, un día bonito, además, de carreras, ¿verdad? Sí, igual, nada, al principio estaba la duda de la lluvia. Igual, al final, nos hemos quedado con un poco de pena, porque ya hemos probado, todavía no hemos probado en lluvia. Y, bueno, acabo de en seco, contentos. Pero no habré estado nada mal, que hubiese llevado por la tarde. ¿Y el equipo qué dice? Agua, agua, a tope. Que aquí, la gente aquí tiene agua. Lo que venga. Lo que venga, sí. Hay que mirar y hay que mirar. Y estos son los dos pillos que se lo ponen difícil a Pablo, que a veces vienen aquí a poner ahí en el grupo N, que cuando ellos no están, Pablo está a sus anchas. Aquí tenemos al hombre del Clio también, que se lo pone. Fren, ¿qué tal, amigo? Pues bien, muy bien. Pues un buen día, ¿no? Sí, la verdad es que un buen día, para ser unos tramos que nos vienen más y más, bastante rápidos. Y, bueno, estamos aquí, que es lo importante. Este tramos, bueno, es como el detreto, que el detreto era un avión encima de 22 kilómetros, madre mía, ¿eh? Estos tramos difíciles y la verdad que contentos de estar aquí, aprendiendo muchísimo además y contentos, ganando la Junior y segundos en el grupo N, contentos. Además se puede decir, una victoria la Junior y en el grupo N, además, oye, pues, poniendo además. Ahora va a venir Pablo y se va a enfadar, ¿eh? Sí. Es que él estaba a sus anchas, de que hoy él estaba crecido, que gana yo siempre. Claro, pero ya hemos venido nosotros, ha venido en la raíz también y hemos ganado. Oye, te voy a decir una cosa, sí que es verdad, que yo digo que siempre que he mencionado a Pablo, pero Pablo siempre se echa de menos, ¿eh? Que si estuvierais aquí, ¿qué otra cosa que hubiera tenido que emplearse a más? Claro, lo hacemos correr, lo hacemos correr, como nos hace a nosotros en la raíz, nos hace correr y corremos al final a gusto todos. ¿Qué te ha parecido el rally? Muy, muy duro. Desde ya por la mañana hemos acabado el tramo y hemos dicho, uf, todavía lo que nos queda aquí. Con mucha grava y muy, muy, muy duro. Bueno, pues nada, hay que venir más a Cantabria, ¿eh? Que te echaba yo de menos el decreto. Eso es. Que te tiro de las orejas. A ver, por supuesto, ¿qué hay? La pela es la pela, ¿verdad? Eso es, eso es. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias.